La Expo Inglés del nivel inicial del Colegio Yapeyú, salita de 5 años, está este fin de semana en Simplemente Corrientes. Sí, así la Expo del 2014 ya. Con los más chiquititos arrancaron. Los chicos de 5 años vinieron para mostrarle a los padres todo lo que aprendieron hasta ahora en inglés. Los chicos aprenden jugando, Patti, a esta edad. Sí, por supuesto, jugando, interactuando. No solo eso, sino ya le pueden hacer preguntas a los papis. Y los papis también están aprendiendo en esta Expo, porque los chicos le pueden hacer una pregunta y lograr que los padres traten de contestar. Más que una Expo, una clase abierta en la que interactuó la familia. Sí, la señora le muestra, digamos, todo lo que aprendieron desde sala de 3, que están con mucho inglés en el colegio. Y pueden mostrar sus habilidades, digamos. ¿Qué importancia le dan en este colegio al idioma inglés? Es un pilar muy importante, inglés, computación. Igual que lengua, otras materias, pero inglés tiene una carga horaria mayor que la mayoría de las materias. ¿Cómo se le enseña a los más chiquititos el inglés? Jugando, interactuando, aprendiendo lo que es real para un chico y no traduciendo. ¿Qué esperan ustedes, los profesores de ellos? Y esperamos que salgan hablando. Y eso esperan los padres también. Que salgan hablando y que salgan pudiendo comunicarse en el mundo de hoy. Porque ya no se aprende inglés como antes. Ya no se aprende inglés memorizando, sino tratando de comunicarse de la mejor forma posible. ¿Cuándo terminan ese nivel inicial, se consigue esto? Cuando termina a nivel inicial, se consigue que el chico tome el inglés como algo natural. Sin barreras ni tabúes. Entonces, cuando le hablan, puede comunicarse dentro de su realidad. ¿Algo más que quieras agregar, Pati, a manera de cierre de esta nota? No, le felicito a los padres, a los chicos y a las profesoras que trabajaron duro para esta expo inglés del Colegio Yapeyú. Gracias.